Antes de comenzar el procedimiento de bajada de imágenes a nuestro equipo, hay que indicar que las imágenes de Internet tienen licencia. Por tanto, bajar y utilizar imágenes sin autorización en un documento propio puede ser ilegal si no se nos ha dado permiso para ello. Por consiguiente, tenemos que, primero, solicitar permiso al autor de la imagen o, segundo, bajar imágenes de sitios web que nos permitan hacerlo. Obviamente, esta última opción es la más conveniente, ya que la autorización de una persona para usar una imagen suya en una obra nuestra puede demorarse o no recibirse nunca. Pero disponemos de muchos sitios web con imágenes que tienen licencia Creative Commons que nos van a permitir bajar dichas imágenes, puesto que nos han dado autorización previa. Lo más conveniente, desde luego, es partir desde la página web de Creative Commons. Su dirección es creativecommons.org. En esta web tenemos un botón para buscar obras con este tipo de licencias. Bajamos por la ventana y lo encontramos. Encontrar obras con licencia Creative Commons. Hagamos clic sobre él y en la siguiente ventana nos aparece este cuadro de texto para incluir ahí un criterio de búsqueda. Por ejemplo, vamos a teclear la palabra perro. Disponemos de sitios web de imágenes partiendo desde esta página web. Por ejemplo, Flickr, Google, Wikimedia Commons y otros. Vamos a realizar esta búsqueda en Flickr. Las imágenes que nos aparecen podemos utilizarlas porque nos han dado permiso para ello. Hagamos clic sobre una de ellas. Lo que podemos hacer es utilizar el botón de descarga. Al hacer clic sobre él nos presenta distintos tamaños de la imagen. Seleccionaremos el que más nos convenga. Si va a hacer una imagen para incluirla en un cartel, cuyo destino va a ser imprimirlo, mientras más grande sea el tamaño de la imagen, mejor. Pero si es para pantalla, pues el tamaño más adecuado para pantalla puede ser, por ejemplo, el mediano 640 x 480. Para descargar la imagen, hagamos clic en una de estas opciones. En este cuadro de diálogo, utilizamos el botón Guardar archivo y, posteriormente, el botón Aceptar. Descargamos la imagen, por ejemplo, en el escritorio y hacemos clic en el botón Guardar. Aunque quizá previamente, puede ser conveniente cambiar el nombre al archivo y ponerle otro más descriptivo. Hagamos esto mismo desde Google. Volvemos hacia atrás en el navegador, hasta regresar a la página web de Creative Commons. Con el mismo criterio de búsqueda, vamos a buscar imágenes de perro en Google. Igual que en Flickr, se nos filtran las imágenes que tiene licencia Creative Commons. Hagamos clic sobre una de ellas. Y para descargarla, podemos realizar lo siguiente. Clic con el botón derecho y en el menú emergente que nos aparece, Guardar imagen como. Igual que en el ejemplo anterior, elegimos el escritorio. Y podemos dejar el nombre de la imagen o escoger otro más significativo para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!